para hablar en contra hasta por cinco minutos. Gracias, presidente, presidenta. Bueno, estimadas compañeras de la legislatura de la paridad, subo a hablar en este momento en contra de esta reserva porque si bien aparentemente busca armonizar la paridad, aparentemente busca garantizar la paridad, en los consejos de administración de las empresas productivas del Estado, que no son las empresas de la iniciativa privada, sino son las del gobierno, solamente es una apariencia. Es una apariencia que nos remite a los años 90. En los años 90, cuando empezamos con las cuotas de género, justamente se utilizaba el término que hoy se está utilizando en esta reserva, el de se procurará, se procurará que haya mujeres candidatas en los cargos de elección popular. Veinte años nos tardamos para conseguir la paridad. Veinte años, compañeras. Y hoy, después de un debate en una comisión muy importante como es la Comisión de Gobernación, votado por unanimidad por todos los partidos, con un amplio respaldo de las legisladoras en la Comisión de Gobernación y reconociendo el trabajo que ha hecho la diputada Soraya porque ha trabajado desde hace mucho tiempo en el empoderamiento de las mujeres a nivel empresarial, hoy, mediante una reserva, se busca modificar eso. Y nos parece que hay que ser consistentes, que hay que ser consistentes porque de lo que se trata es de garantizar la paridad. Y la iniciativa de la diputada Soraya busca establecer la obligatoriedad de que al menos un tercio de los integrantes de un consejo de administración deban ser mujeres, así dice la iniciativa, deberán ser mujeres, un tercio. Cuando estamos hablando de que un consejo de administración tiene entre cinco y quince integrantes, estamos hablando de que podrían ser hasta cinco mujeres en cada uno de los consejos de administración de las empresas paraestatales del gobierno. Y por eso es que creo que hay que respetar el sentido de la iniciativa presentada por la diputada Soraya Pérez. Sin embargo, también es importante manifestar que en los artículos transitorios de esta iniciativa, como en todo, establece plazos, porque somos conscientes que el arribo de las mujeres a los espacios de toma de decisiones ha sido paulatino. Y por eso es que dentro de los transitorios la diputada fue muy consecuente de poder establecer un periodo de implementación para que los consejos de administración de las empresas puedan alcanzar este tercio de participación, porque de lo que se trata es ir aumentando la presencia de las mujeres, no solamente en los espacios de elección popular como somos nosotras. Nosotras llegamos aquí primero por un sistema de cuotas y eso no lo podemos olvidar. Y ahora estamos aquí gracias a las reformas que garantizaron la paridad de género. Y en ese sentido tenemos que ser consecuentes para hacer que de manera obligatoria haya cada vez más mujeres en los espacios de toma de decisiones públicas, también a nivel empresarial. Por eso es que saludo y felicito la iniciativa presentada por la diputada Soraya, el dictamen elaborado por la Comisión de Gobernación, pero me opongo a esta reserva que de último minuto y rompiendo consensos se presenta en esta soberanía. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.